En la cara le revientan. La ministra de educación lanzaba un proyecto que yo no voy a dejar de aplaudir, pero que lamentablemente a veces creo que simplemente nos ven la cara porque no termina de convencer. El proyecto de Escuela Segura. Bacán, chévere, interesante. Escuela Segura, mis queridos amigos, ¿qué escuela segura cuando tenemos información de que a un joven de 16 años lo mataron saliendo de la escuela? Lo mataron saliendo del colegio. Afortunadamente no hubo víctimas colaterales, no hubo adolescentes, niños heridos. Sí, totalmente, es cierto. Este jovencito tiene que haber estado, asumo yo, no tenemos información que lo pueda acreditar involucrado en algo porque si algo ya habíamos mencionado antes, es que las escuelas se están tomando por las bandas. En pleno estado de excepción, en pleno estado de excepción, en Esmeraldas, balearon a un adolescente. Usted, dígame usted qué seguridad, casi, casi, que la ministra estaba anunciando el plan Escuela Segura y por otro lado, mis queridos amigos, estaban ya cazando al señor, al joven, para asesinarlo. Un adolescente de 16 años fue asesinado la tarde de este día martes en el centro de Esmeraldas, después de salir del colegio Eloy Alfaro. Según información, el menor de edad fue baleado por un grupo de hombres que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo a testigos, al menos cuatro fueron los hombres que atacaron al adolescente quien al menos recibió un disparo que lo mató de golpe en la cabeza. El hecho de sangre se registró cerca de las seis y dejó a dos... Ah, no, sí, hubo heridos. Perdón, gracias por corregirme. Dos estudiantes heridos, aparte de la persona muerta, dos estudiantes heridos. Por favor, señor presidente de la República, señor Ordóñez, señor Ordóñez, que está más pendiente de comprar armas, del negocio de las armas, fiscalicen el negocio de la compra de armas, porque tras que no compran, se llevan el billete. Señores del gobierno, señor Cobo, de la gran inteligencia, ya están entrando a las escuelas y a los colegios. Oiga, yo no sé qué idioma hablar. Ya no se sabe qué idioma hablar en este gobierno. ¿Se acuerdan cómo venía esto en escalada, poquito a poquito, despacito? Esto no para. No hay información, no nos cuentan, no nos dicen nada, no nos informan acerca de esta paz que supuestamente enarbolaron algunos presos. No es cierto, hasta cierto punto, ¿no? El hecho se registró a eso de las seis y dejó a dos estudiantes heridas, quienes ya fueron llevadas a una casa de salud. La muerte del estudiante ocurre cuando, prácticamente, el gobierno determinaba el proyecto Escuela Segura. El cuerpo del joven que quedó tendido en la acera fue trasladado al centro forense para la autopsia respectiva, mientras que los padres de familia de la unidad Eloy Alfaro comentaron que hace 15 días, supuestos antisociales, intentaron ingresar al colegio y que a raíz de esa alerta se puso un guardia de seguridad dentro del establecimiento. Incluso hubo presencia policial, pero esta se mantuvo solo por dos o tres días. Ese es el problema, no pueden estar siempre y no pueden estar a todas horas. ¿Ok? Esa es la realidad, señor Ministro Jiménez. Esta es la realidad. Esa es la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!